Bueno pues a todos chavales, soy Qs, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Mountain Blade 2 Bannerlord y el día de hoy vamos a comenzar por hacer este escondite que descubrimos en el último episodio para así aumentar la felicidad de esta zona de aquí, que es mi castillo, el castillo de Oph ahora mismo estamos en guerra, no sé con quién realmente, no recuerdo siquiera si estamos en guerra bueno sí, miento, estamos en guerra con los Bactanios, vamos a hacer una cosa, vamos a subir a estos de nivel vale, estamos en guerra con los Bactanios, si no recuerdo mal, así que vamos a hacer esto simplemente para subir la felicidad de nuestra población vale, vamos a evitar que haya una rebelión muy importante y nos vamos a la guerra bueno, antes reclutaremos a algún que otro soldado porque tenemos un ejército de 47, vale joder, no sé si escucharán los pájaros de fondo la verdad, espero que no lo he dicho, tenemos un ejército de 47 y oye, pues hasta los 85 todavía queda espero que no se me muera nadie vale, vosotros vais ahí dentro, pues yo me voy para allí vale, bueno, está herido, perfecto, me sirve mientras no mueran, me da igual vale, aquí tenemos a 2 vale, han venido conmigo, perfecto vale vale, y ahora pues habría que entrar por ahí, ¿no? bueno, ahí hay otro vale eh, lo dicho solo se me ha quedado inconsciente uno se me ha muerto uno le ha pegado en toda la cabeza, eh, realmente cuidado, que tirazo, chaval vale, aquí hay más oye, pues espero que aumente bastante con esto la seguridad y que, oye la gente no se quiera rebelar contra mí vale, por aquí no hay nadie vale, están allí uno y uno, vale pues si solo perdemos uno, realmente está bastante bien, eh lo que menos me gusta de este juego es una tontería, realmente pero es el no poder correr, tío vale, llevo ahí una lanza en el pecho el no poder correr en estos momentos me mata, eh hola ¿quién queda? vale, se ve vale debe quedar uno allí vale vale, perfecto eh, pues nada vamos a matarles eh, más experiencia más loot van en calcuncillos por cierto vale vale perfecto cuatro influencias de renombre dos con cuatro de moral nos llevamos los prisioneros y todos estos que suben de nivel necesitamos caballos pero bueno vale esto realmente no va a servir nada pero recién con las eminencias cercanas aumentó en dos vale eso es lo que queríamos vamos a ir un momentino al castillo vale a ver cómo está el tema pasamos por aquí reclutamos tropas reclutamos todo lo que podamos vale reclutar tropas vale vamos al castillo de op vale eh gestionar castillo lealtad más cero con cero siete bueno yo que sé yo que sé vamos a meter aquí diez mil que vaya aumentando poco a poco iria que la dejamos aquí vale en grupo ya te me quieres unir pues va a ser que no vale y ahora vamos a ver efectivamente este es el castillo que quería conquistar no pudimos porque nos reventaron tenemos 24 no podemos crear un ejército vamos a comprar así iría hasta quedarse sin comida cuatro pues nada vamos a comprar comida vale veinte días perfecto vale eh vale había habido movida vamos a epicrotea volvemos a vender aquí los como se llama esto los prisioneros que se me había olvidado comercio realmente vamos a grupo vale y ahora vamos a ver que podemos hacer por aquí a ver aquí que están haciendo aquí están atacando esto y atacando esto claro realmente el que está mal aquí soy yo o sea si tenemos esto pero claro lo que interesa es empezar a conquistar de aquí para allá así que vamos a ir por aquí y vamos a intentar unirnos al castillo de veron por ejemplo aunque creo que este debe ser de estos vamos a ir aquí bueno hacemos una paradita para saltar una aldea aquí vale y nada y asaltamos nos llevamos oro nos llevamos grano muchísimo grano además nos llevamos chanchos nos llevamos herramientas que creo que se venden bien la madera también bien nos llevamos cositas realmente estoy llevándome demasiado grano no se junta con la caravana no ostias espérate que son menos que yo pero tienen bastante más fuerza vale no pasa nada lo vamos a lo vamos a dirigir nosotros deciros chicos porque hoy estoy subiendo el vídeo más tarde porque no he estado en casa en todo el día no tenía vídeos grabados con anterioridad así que hoy el vídeo que tendría que subir a eso de las 4 o 5 de la tarde que es más o menos como quiero distribuirlo subir uno a las 4 o 5 y otro a las 9 o así la línea y seguirme le estoy subiendo más tarde es lo que hay hay un arquero a caballo vamos a intentar acabar con él no hay más de uno hay unos cuantos vamos a intentar acabar con él lo primero con vosotros también vale que ataque a estos vale ahora mismo el mayor fallo de mi ejército es que no tengo me cago en la puta no tengo arqueros vale reuniros vale les mandamos cargar y a estos también vamos a ver no muro de escudos muro de escudos muro de escudos muro de escudos oye no pega a nadie tío me cago en dios vale vosotros si cargad la caballería que cargue hostia puta me cago en la puta tío vale tres de daño lo hago oye no estoy haciendo ni el huevo tío me cago en la puta la virgen vale que me siga la caballería vale vale ahora si que carguen ahora se que van a morir mas de los mios pero también vamos a matar mas vale han huido perfecto dejamos que huyan o si no secaré la verdad no secaré no secaré bueno nos quedan 8 enviamos tropas vale ganamos 12 de renombre 22 de influencia bastante bien y 6 de moral un prisionero nos llevamos esto y nos llevamos caballitos oye esto es mejor por vamos a ponerlo así más que nada porque es más bonita más larga la de y nos llevamos todo vale vale vamos a votar pues no me abstengo más que nada porque solo hay uno por cada uno y no me interesa ganar puntos de no me interesa con uno solo digamos vale reclutamos tropas nos llevamos esto vamos aquí a la gueta o la jeta o como lo quieras llamar visito las tabernas pum 5000 vale comercio esto nos lo quedamos el camello de guerra sinceramente me suda la polla una barbaridad vale todo esto fuera nos llevamos 15.000 y reclutamos tropas que solo podemos uno porque no hay más eh 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 no reclutar tropas no hay nada caros estos están en guerra también pues poco vamos a hacer por aquí mira vale vamos a atacar tenemos que subir los niveles de las tropas porque a pesar de que somos más que ellos realmente no somos más fuertes o sea como veis está bastante igualada la barrita y eso es porque el nivel de fuerza oye ellos tienen las unidades más entrenadas con más nivel y y y poquito podemos hacer con eso vale veis ellos tienen ahí eh 10 de caballería 36 arqueros los arqueros es lo que más me jode realmente porque yo es que no tengo actualmente tengo que conseguir arqueros como sea dios han venido aquí vale vale ¿por qué no le he dado tío? vale oh que puta es que con este arma soy malísimo tío realmente tengo unas ganas de cambiar de arma que flipas oye que me estás vacilando todo mío ahora o qué vale tres vale vale ya que no estoy dando a ellos me estoy yendo un poco a tomar por el culo voy a intentar matar los los caballos y ya está se me está muriendo la caballería tío eso no me gusta nada ahora si pillamos a este vale hemos matado a uno ¿me estás vacilando a mí o qué? vale vale no liadón 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 vale hemos subido el nivel de medicina vale vale ya se queda con lonza vamos a intentar ayudar a aquel vale 87 daño al caballo solo me queda este eh ahí se están pegando vale bueno se me ha muerto un recluta pero no hemos matado al suyo no para atrás para atrás para atrás para atrás para atrás Y ahora Eeeh 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 A ver Vale Así sí Creo que me ha costado Controlarlo Vale Ahí hay algo de movimiento Esta va a ser una batalla Lenta O sea No esperéis Que haya hostias Rápidamente Porque somos Más Pero somos más débiles Ellos tienen Eh Muchos arqueros Tienen ahora Más caballería Tomaos ¡Y a cabrón! ¡Hombre! ¡Hombre! Vale Dos menos Tres menos Vale Somos 20 más que ellos Realmente 20 no hacen diferencia Ahora mismo Porque nosotros somos más débiles Tenemos que terminar Con toda su caballería E intentar E intentar Ostias E intentar debilitar un poco Su Vale Se ha encargado uno Un recluto imperial Vale Vale Poco a poco Nosotros aquí realmente Estamos bien O sea No nos pueden atacar Estamos lo suficientemente lejos Ellos ahí Porque están haciendo sus movidas Claro es que yo Si les ataco Me van a reventar Con los arqueros Porque tienen Dos ballesteros Tienen A ver Como realmente Tienen No tienen nada Realmente No sé No sé Voy a Voy a intentar Seguir haciendo esto Que de momento Pues estaba yendo Más o menos bien Solo somos dos Pero Vamos yendo así Poco a poco Mira Vamos a hacer una cosa Ahora Y Cargar Más que nada Porque se han ido Hacia atrás Espérate Que casi me muero Y ahora Por hacer Los gilipollas Se han ido Hacia atrás Entonces Van a tardar Más en atacarme En caso de tener Arqueros Mira Ahí están volviendo Que cargue En la caballería Y ahora ya Sí chicos Se viene La pelea Nos metemos Aquí Damos Hostias A Diestro Y siniestro Vale No 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 Pero en qué momento Cabrón Ha sido por morirme yo Tío Por puto morirme yo Tío Qué desgracia Hostia que me deja irme Vale Tú siga ahí con eso Ahora 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 me paso No os preocupéis Que ahora voy Vaya liada cabrón Vamos a ver si pillamos Por aquí Creo que tenemos esto He llegado yo el primero Joderos Y aquí ya ni de coña Y aquí ya ni de coña Oye Estos en guerra Que están en guerra Con estos Vamos a ver Enortisia Vaya liada de batalla En verdad Bueno Se me van recuperando Comercio No tenemos nada No Esto Vale Y aquí he ido Sí Aquí hay 200% Vale Pues vamos aquí Vamos a participar En la toma Del castillo Verón Castillo de Verón De Verón Como sea Vale No pues lo mismo No vamos No Tampoco me interesa Ya veis Aquí sí que me interesa Votar Porque ganamos Relación con 3 Vale Vamos a Sargot Vaya liada Realmente Uh Vale No me gustan nada Los ballesteros Lo siento Pero odio Los ballesteros Vale Podemos crear Nosotros un ejército 20 Oh mira 14 13 16 10 Estos no sé Por qué no tienen Belgir No Vale Vamos a intentar tomar algo Chicos Vamos a tener una fuerza Bastante Top Ya vamos a matar a estos ¿Para qué? Para esto Básicamente Estos 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 Y vamos cogiendo Arqueros Mira Tenemos 6 arqueros a caballo Vale Eso me gusta Ah claro Los guardianes de la caravana Joder Se me había olvidado Vale ¿Cómo va esto del clan? Oh Estamos cerquita Vale 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 Perfecto Que soy tonto O algo Comercio Vale Vale Vamos a ver Cómo están las cosas Por aquí Tiene 89 defensores Vale Llegará el primero Vale El segundo Y realmente Vamos a ir aquí Un poco A cañón Porque creo que ya estamos todos No Mira Este está llegando todavía Esta Somos 480 Y ellos son 99 Calma con esto En cuanto esté construido Esto Hostias Hostias En cuanto esté construido Esto Envío tropas Es que si no Le íbamos a liar Menos mal Las de tropas Que me han dado Chaval Vale Esto Esto Sube esto 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 Y esto Vale Me llevo Esto Me llevo Esto Esto Y esto Vale Y ahora me llevo Esto Esto Son 84 Esto 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 Vale Este es Vale Más 0 del ítem Le llevo Y estos También Vale Me sobran Dos Bueno Ya que tal Y me voy a llevar Al mameluco Vale Vale A ver Realmente No va a haber Diferencia Vamos a votar Aquí No De hecho Nos vamos a abstener Nos abstenemos Y tenemos esto Para poder Llamar A más Soldados Vamos a aprovechar Vamos a llamar A este Y este Vamos a esperar Un tiempo Por si Deciden Atacarlo Poder Defenderlo ¿Qué hacen aquí Estos saqueadores? Pero bueno Vale A los que hemos llamado 21 horas Y 14 horas Vale Vamos a esperar Que llegue El primero Por lo menos Vale Parece que no va a venir Nadie ¿Qué nos interesa Ahora chicos? Defender esto O conquistar Uno de estos Castillos Realmente No me interesa Nada No nos vamos a engañar Va Llego aquí Vale Vamos ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Se ha bubeado No entiendo Qué pasa A ella Vale Podemos intentar Defender esto Aquí son 61 A ver Vamos a defender esto Vamos a ver Vamos a intentar Razonar un poco Con esta gente A ver si se puede Ya que todavía No hemos hecho Ninguna Vale Joder Que lo he hecho mal Hostias Cago en Dios Que no quería Darle a eso Adiós 6.000 denares Pero aquí me voy yo solo, ¿no? Sí, pero es que yo no quería esto, cabrón Vale, ahora acabo de hacer Han llegado justo Aquí aprovechamos No puedo por la puta mierda de oferta que acabo de hacer Da igual, ¿van a ganar? Y me voy a quedar por aquí Porque en cuanto pueda me meto Igual otro día más y ya puedo No sé exactamente cuánto tiempo es Oh, vale, ya lo han completado Digo, no sé Eh, qué prisioneros, a ver, espérate Tenemos buenos prisioneros ahora Vale, tú para adentro Vale Ostias Vale Eh, vete aquí Aquí es donde quería llegar yo Nos abstenemos Vale Vale A ver, realmente hemos conquistado un castillo No he hecho yo el asedio como tal Pero bueno O sea, lo he dicho ¿Me entendéis, no? Que le he dado a enviar tropas Y ya está Se me muere uno, tío Y los atabas por culo Vale Vete aquí A Rulunt Y vete a Pravent Que aquí tenemos gente de nuestro De nuestra De nuestro clan ¿No? A ver Robalt Era Robalt Da igual No vamos a reclutar nada de esto Así que vamos a vender A ver Vete aquí Vale, chicos Fíjate estos Tres Y vete aquí A ver si pillamos Algún caballero O algo Vale Vale Píjate esos dos Y ya está Vale Eh Vamos a ver Cómo están Nuestros Feudos Lealtad Lealtad Más 0,08 Lealtad Lealtad Más 0,02 Bueno Perfecto Asaltamos Asaltamos Lealtad Venga Ahora ya tenemos 12 Bueno Poco a poco Mejor esto Más bonito Oh Tienen plata Realmente no tienen nada de oro No tienen nada en verdad Vamos O sea simplemente por tocar un poco los cojones Votar Votar por servidumbre Eh Las aldeas conceden 0,2 de influencia por día al clan propietario Los pueblos ganan uno de seguridad pero pierden uno de munición al día Me abstengo pero vamos que Que acepta Yo aceptaba Vaya Lo de seguridad me gusta Vale Vamos a terminar el episodio de hoy con este asedio vale chicos Simplemente lo vamos a jugar Vale Y ya está No creo que haya ningún tipo de contratiempo ni nada Así que Perfecto No sé si hoy me dará tiempo a subir Vídeo de Del SteamWorld Así que en caso de que hoy no me dé tiempo Que seguramente no Ya os lo voy avisando No va a haber vídeo de SteamWorld Porque es que no me da tiempo grabarlo O sea Lo subiría a eso de las O sea son las 7 y medio ahora mismo Tengo que editar todavía este Renderizar Que es lo que Pues en editar tardo 2 minutos Es hacer un corte al principio Y un corte al final Y ya está Pero Realmente lo que tardo es en renderizar Que me tarda 2-3 horas Entonces Entre que grabo Otra hora más Y Ya se me iría a subir el vídeo A las 12 Una de la noche Lo dejamos Para el próximo día Que Que toque Vale chicos La verdad es que el juego Es un puto vicio Lo estoy pasando Muy bien Con él Pero Hoy no me da tiempo A A grabar Si realmente Pero no a subirlo Entonces pues oye Voy a intentar adelantar vídeos Entre hoy y mañana Porque es que no Estos días no he podido grabar Así que nada Ala Venga 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 Fiesta 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 No 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 Va a costar esto Eh Ala Venga 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 Let's go Ay Buah En toda la cabeza Tú Vale Baja por aquí Os preguntaréis ¿Dónde vas? Voy a poner una escalera Tío Para que la gente pueda subir Mira Ya vienen por aquí estos Perfecto Oye Oye Dejadme subir Cabrones Vale Una vez que entramos Ya Vale 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 Oye Vale Vale Perfecto Chicos Vamos a ir nosotros Para acá Aquí hay muchísima gente Me cago en Dios Me han acribillado ¿Eh? Quita Vale Vale Vamos a ir para allá Me cago en la puta Moriré matando Por blandia Cabrones No Moriré como un par de la tío Realmente hemos ganado Pero Joder Hermano Vale Cuatro de renombre Bueno Cinco realmente Sería que haber esperado Por la influencia Por la influencia Me imagino que me ha llevado Diez o así No más Ocho Entre Entre sí Si diez No más Me habré llevado Yo creo Vale Me voy a llevar Esto 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 Y voy a quitar Uno de estos Esto me lo llevo todo Es que realmente Me gusta mucho Me llevo una puta mierda de botín Os voy a esperar aquí Un tiempo Vale Vale Vamos a votar Voy a gastar aquí La influencia Hay que tener contento A Berger Que al final Es el Es el rey Y chicos Estoy viendo Que se están dirigiendo A Garbanset Así que Esto lo dejamos Para el próximo día Espero que os haya gustado De ser así Darle like Favorito Suscribiros Si no estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós 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 Adiós